Hola amigos y de nuevo bienvenidos a esta sección de noticias bueno antes de nada quiero advertiros que esta noticia puede ir sensibilidades entre ellas la mía que soy fan de la yamaha r6 pero bueno como sabréis este modelo super sport desde que se renovó en 2017 lo ha ganado todo en el mundial de super sport a nivel de pilotos y a nivel de constructores con títulos por parte de lucas mayas cortes grumen ajer y el último de locatelli son 21 años ya de este modelo icónico esta super sport de yamaha y bueno a día de hoy sigue siendo la referencia en su categoría por ese motivo y para celebrar ese éxito en competición la marca de los diapasones ha presentado la yamaha r6 race 2021 una versión exclusiva para circuito no se puede matricular y que se podrá comprar en cualquier concesionario oficial a partir de enero de 2021 además su precio dicen que va a ser más ajustado que el de la r6 actual que como sabréis son 15.900 euros aunque bueno todavía a día de hoy no podemos confirmar cuál será ese precio pvp definitivo según explica yamaha en su comunicado de prensa la izf r6 no se va a adaptar a la euro 5 para el año que viene esta es la parte negativa de modo que su super sport de calle no recibirá actualizaciones ni mejoras hasta finales de 2021 como muy pronto aunque en principio de acuerdo con la última prórroga europea podrá vender el estocaje de la r6 actual hasta el 31 de diciembre del año que viene de 2021 en cualquier caso esta r6 race no está afectada por el tema de la homologación euro 5 al no ser matriculable eso es evidente esta versión race no es más que una r6 estándar sin porta matrículas ni retrovisores aunque si monta el sistema de luces se está propulsada por el mismo motor tetracilíndrico de 4 de 599 centímetros cúbicos refrigeración líquida son 118 caballos de potencia como sabréis chasis de aluminio del tabox y un subchasis de magnesio las horquillas delanteras heredadas de la r1 suspensión nueva en la parte trasera firmada por callaba control de tracción cambio rápido quiz y varios mapas de potencia pero bueno no se va a quedar aquí la cosa por supuesto los compradores de esta versión race van a poder montar de forma opcional el kit gtr stage 1 desarrollado específicamente para este modelo este kit incluye entre otros un paquete electrónico gtr con un conjunto de cables ligero y una unidad ecu programable para poder configurar la moto y conseguir un rendimiento superior para el motor para asegurarse de que toda esta potencia además se administre bien se ha desarrollado un escape de carreras completo de titanio específico de la marca akrapovic para aumentar al máximo la potencia del motor y reducir de esta forma y de forma significativa quiero decir el peso total de la moto si queréis de todas formas ver todas las piezas que conforman este kit bueno simplemente con que entréis en la web de yamaha vais a poder verlo además bueno pues yamaha también pone a disposición de los compradores diferentes partes para equipar la moto firmadas por allings y también diferentes accesorios de gtr para bueno pues customizar la moto prepararla más y hacer una moto más ganadora no a nivel de rendimiento para lo que queramos si queremos competir con ella o simplemente hacer tandas como podéis ver es una noticia de cierto modo bastante triste ya veremos si en 2021 pues hace algo yamaha con este modelo super sport también como sabréis la kawasaki zx 6r no se va a adaptar a la normativa de los cinco con lo cual bueno pues estamos en un momento delicado a nivel de modelos deportivos super sport cuando tengamos más noticias por supuesto os las acercaremos aquí en nuestro canal de youtube nos vemos en el próximo vídeo hasta ahora en el próximo vídeo